El Sampa ahí, tenemos que dar un saludo a toda la gente linda del Sampa ¡El Sampa! Aquí en Sampa con Perón quiere ganar, más que 22, 22, 23, 23 Perón quiere ganar, lo queremos Y tenga todo lo hecho a la palma, así ¡José! 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 ¡Esta es malo! Te quiero así, feliciosa y sospechada Por la gente en tu palada Porque yo siento que aún me es decir Porque no te has más ganado Te quiero así, es cuando salga y cara Este día y no salga Porque me gusta tenerte en mi familia Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando siempre está enterando Nos atornemos en ti Y de nuevo descubrimos que en la piel Se siente lleno de ropa Tu amor me hace Tu amor me salga Ay, tu amor me controla Pero me dulza, me encanta Pero oye, tu amor me hace, tu amor me salva Ay, tu amor me contora, pero me desea ir a bailar Te quiero así, cuando hiciste equivocar, con los detalles que matan Porque la energía me da, que hace duerme, que despide en mi espalda Te quiero así, cuando ríos, cuando caes, porque caes, me levantas Porque mi voz, y mi espíritu sin ti, cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me baila el alma Y despierta lo sencillo, y él no descubrí aquí en mí Tu amor me hace bien, tu amor me salva Ay, tu amor me contora, pero tu fuerza me encanta Ay, tu amor me contora, pero tú no recopiさん Ay, tu amor me contora, pero tu amor me contora Como te quiero, hay como calor, hay cositas lindas, fueran de un tesoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.